¡Suscríbete al canal! Los probé y estos 3 texture packs que les traigo a continuación fueron los que me gustaron más No hallaba en cual decidirme vaya, o sea estaba como que cual elijo y dije sabes que no debo poner estos 3 texture packs Recuerden que a los que no sepan de esta serie simplemente la dinámica va en que ustedes dejan el link de su texture pack en los comentarios Y el comentario que tenga más liked es el que voy a ver más rápido, ok? Porque son los comentarios que me aparecen como recomendados Entonces al que a mi aparecen como recomendados yo lo veo más fácil y veo que a la gente a lo mejor les gusta Y digo yo pues bueno voy a probarlo yo a ver que tal está Entonces no se desanimen chicos, dejen su texture pack, yo los estoy mirando Así que dejen el texture pack ahorita mismo acá abajo en los comentarios Y pues bueno hay que comenzar con esto porque en serio los 3 texture packs que les traigo a continuación están hermosos Recuerden que los packs pueden ser totalmente editados por ustedes Pueden ser matchups o quien sea como verga se les diga esto Pero pueden ser combinaciones, pueden ser texture packs creados 100% por ustedes como ustedes quieran Ok entonces este lo dicho vamos a comenzar con este video Recuerden que son 3 texture packs Recuerden que también abajo tienen el link de mi G2A para que vayan a comprar jueguitos con el código mayo Con un 3% de descuento Ahora si, dicho todo este spam, vamos allá Bueno chicos vamos a empezar con el primer texture pack Y es el Nico Machuves Este texture pack que la verdad es que me gustó bastante La verdad es un texture pack que me enamoró se los prometo Leal digo que vamos a jugar nosotros como unas 3 partiditas Bueno vamos a jugar unos 4 minutos de cada pack o 3 minutos yo creo Para que el video no se haga muy largo A la mierda este señor como pega ¿no? Como pegas cabrón vamos a darle Como pueden ver el texture pack este está O sea está de perlas A mi lo personal me gustó mucho No se está Tiene como que no se La armadura está muy chingona La espada me encanta como Me encanta como se ve perdón Este algo que me dijo el creador de este pack Y es que lo le di en los comentarios Que era un edit que el había hecho Y como les digo A mi no me importa si sea un edit mientras el texture pack lo creen ustedes Y esté bueno A mi o sea para mi está perfecto el pack en serio Y es que como les digo O sea está Está muy bueno este pack Porque me gustó mucho Aparte que no consume mucho los FPS Este señor como tira doble skits Ok vamos a darle Y puede alabar mágicamente ahí Ok al parecer le vamos ganando de gaps Como les digo vamos a jugar 3 minutitos con cada texture pack Como les digo Hubo muchos comentarios la verdad chicos Y es que a veces a mi se me resulta muy difícil leerlos O así que ver todos los texture packs Porque son más de 100 O a veces más de 150 packs Que yo Pues ahora si que yo debo de probar Como les digo Por eso es que les dije Lo de los likes en los comentarios Para así yo Verlos más rápido Y ver si el pack está muy bueno Para ahora si que jugar con el Y como que les gusta mucho La serie esta La verdad es una serie Que les encanta Bastante Oh my god este señor Como Como la trajardea eh Pues bueno yo creo que vamos a jugar Una partita más de esto Y este Pues yo creo que Pues va a ser todo Porque como les digo No creo que No quiero que dure Mucho este Ahora si que Este video la verdad Oh my god este señor Como tira sus dobles hits Super rarísimos Tira los dobles hits Este señor eh Al parecer Eh le ganamos eh Oh my god oh my god Esto está Esto está reñido Como les digo o sea Hubo mucha participación En el otro video Y la verdad es que Pues me gustaría que dejaran Su manita arriba ¿no? Si les gusta este tipo de videos Pues que la dejaran ¿no? Porque pues Se agradece Ahora si que Mucho La participación Ya ahora si que En estos videos Este tipo está bien Super Dreineado de gaps No creo que ya le queden Mucho la verdad Porque está Como y come gaps O sea no sé Que me rectee Como acá Y 3, 2, 1 Y le ganamos Este perfecto Pues yo creo que Vamos a jugar otra Todos estos packs Tienen full gama chicos Eh Hay veces que el minecraft Se buguea Y a lo mejor la gama Se me baja Pero todos los packs Tienen full gama No se preocupen No se preocupen por eso Lo de los minerales También están muy buenos Los minerales Ok perfecto Pues vamos a jugar Yo creo que Otra O bueno mejor no Porque es que la verdad Ya fueron los 3 minutos Y como les digo No quiero que se alargue Mucho el video Vaya Porque luego pues O sea No quiero Así que vamos al siguiente Textur Pack Y bueno chicos Estamos con el segundo Textur Pack Y este textur pack Perdón Lo mandó el señor Seide Creo que se llamaba Eh La verdad es que es un textur pack Que tuvo mucho apoyo En los comentarios Si no me equivoco Miré Tenía más de 60 likes O algo así Este pack Y dije bueno Pues déjalo Pruebo ¿No? Porque pues O sea Que un pack tenga eso What the fuck Con el tipo ese No tiene knockback ¿Qué dice? Atentos Atentos Que se viene El tipo que me mató Eh Encima va a jugar Una con arcy Y a mi no me jodas Que tiene lag Porque este señor No tiene lag Tiene un anti knockback Pero es que Que no es normal Madre mía Uf No le empujó No le empujó Mira No le empujó Cuando Miren Miren Cuando este arco Tiene como punch Mira la mierda Atentos Es que es impresionante El señor ese Que no tiene knockback Mira Oh my god Es que Vamos a ver Señor de mierda Miren Atentos Le va a ver Y mira hasta donde le empuja Y miren Él le tira un flechazo Y atentos Mira Es que no le empuja nada What the fuck Bueno Vamos a dejarnos de tonterías Y bueno Vamos a ver Que tal se nos da Si alguien puede reportar Al cabrón que ahorita miramos Por favor Repórtelo Sería un agradecimiento total Pero bueno Vamos a ver Que tal se nos da Con este señor Chicos Esperamos que nos den muy bien Como les digo Este pack La verdad Es que yo nunca había mirado Las espadas Ni la hotbar Ni nada de esto Pero la verdad Es que el pack Se ve muy bueno Este pack Me lo pasó un señor Que su O sea Su comentario Tuvo bastantes likes Como les dije ya Tenía bastantes No sé como tuvo tantos Pero al parecer A la gente le gustó Y si Si está bueno Porque Como les digo A la gente Este Bueno Hay veces que nos hace falta Bueno Que yo veo que hace falta Que haga Alguna review De text Un pack Que tengan como que Espadas medianas Y este pack Pues tiene espadas medianas Y eso me gusta Me gusta mucho El pack Este La verdad Es que está Bastante Bastante bien Entonces Vamos a darle duro Contra el mundo A este señor Que al parecer Este si tiene No Es que no era normal El tipo Como pegaba Pero bueno Vamos al siguiente Texture pack Y bueno chicos Estamos con el Último texture pack Y este pack Me lo mandó el señor Noah Si no me equivoco Y pues bueno Este texture pack Es black and white Lo puse simplemente Porque también tuvo Bastantes likes Y la verdad Es que hace muchísimo tiempo Que uno miraba Un texture pack Black and white Recuerdo cuando estaba MCG de moda Y recuerdo cuando Estos packs estaban También muy de moda El tipo del Black and white Estaba muy bueno La verdad Este a mi lo personal Me gustaban bastante Los packs Black and white No se ustedes Si a ustedes les habrá tocado Esas épocas De MCG Que como les digo Este eran en plan Como estos packs La verdad es que Eran muy hermosos Había packs que De hecho hasta la actualidad Están muy buenos Están muy 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 chingones La verdad Este señor Que hace este wey Pero El señor bloques Le llamaban Venga Vale What Como es que Osea De un flechazo Que le pegué Osea Totalmente cargado Le bajé Nada mas y nada menos Que Medio corazón Que es esto Ok Perfecto Le damos otra Y a ver señor No la runees Por favor Estamos en un rank Digan ustedes Quien la runea En un rank Nadie la runea En un rank Señorito Este que es un Yocho Que verga es esto Ya me lo retire GG Reg A la tortuga ninja A ver chicos Entonces vamos a jugar otra Vamos a jugar una de Gapul Ya para irnos bien Y felices Voy a poner el foco Para normal La verdad es que Siento que me van a destrozar En Gap Pero no se Ya ven que La otra vez que hice La otra review De texturpan Suscriptor Jugando con el texturpan Suscriptor Este Nuestro Gap Con puro tipo Que era como que Muy what the hell Osea Se dejaban matar Y todo eso Ni idea por qué Pero bueno Al parecer Este señor Es que en Gapul What the fuck Osea Mucho lag Holy shit Este tipo va muy laggeado Bueno ya se le Ya no Ya no va lag al parecer Pero bueno Ahora si vamos a darle duro Contra el muro Pero este Se mueve como cucarache Este tipo Así nomas como Para los lados Pero bueno Vamos a darle Se iba a echar una pod El pendejo Creo Pero Al final Miró que era de Gap Y dijo No sabes que Pues no A ver vente cabrón Como les digo Este pack la verdad es que Está muy bien Al Chile Es que me gustó Muchísimo Pero pues Bueno al final Ustedes dicen Cual Cual les gustó Mucho Y cual se deciden Descargar ustedes Como les digo Los tres packs están muy buenos Hay un pack que es de espadas medianas De hecho Este también es de espadas medianas Así que Bueno está bastante bien Para aquella gente Que le gusten Ese tipo de packs Así que a ver Vamos a darle este Que no se deja matar O sea La está trajardeando Mira ya se le rompió el casco Muy bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos a ver Los kits que podamos Nos vemos una Nosotros también Y ahora si a darle Le tiramos un crítico Aquí es muy importante Tirar los críticos chicos Siempre les digo Que cuando tengan Chance de tirar un crítico Tírenlo por ejemplo Por acá miren Así Se va a parar ahí Le tiramos un crítico Y ahí ya tenemos Otra ventajita Miren Ahí ya Ahí ya se le acabó El pantalón Ahí está Ahí lo matamos GG Ya se había acabado A mí el casco Pero bueno dije Me confíe Vaya Así que Yo creo que esto es todo chicos Si les ha gustado el video Dejen su like O comentario Ya saben que los links De los texture packs Están abajo en la descripción Así que pues nada Los vemos Otro besito más chicos Y hasta luego Recuerden dejar su pack Adiós Bye Bye Chau 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 Chau